... Bueno, señoras y señores, comienza Noche Sensacional. Si pudiéramos juntar todas las revistas en las que esta mujer ha aparecido, les aseguro que cubriríamos buena parte de este escenario, y eso que es grande. Bueno, bueno, y si pudiéramos emitir todos los programas en los que ella ha sido la protagonista absoluta, estaríamos semanas y semanas emitiendo programas. Y si juntásemos las horas que los medios de comunicación le han dedicado, nos hablaría de otra cosa durante meses. Claro, porque ella es la más popular entre las populares y la más famosa entre las famosas. ¡Ay, con todos vosotros, Isabel Pantoja! 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 ¡Ay, con todos vosotros, Isabel! ¡Ay, con todos vosotros, Isabel Pantoja! ¡Ay, con todos vosotros, Isabel Pantoja! ¿Dónde te diviertes más? En, Ah, encima del escenario O, jugando con tus niños O, haciendo uno de esos guisos que tú haces Que está para chuparse los dedos A ver, a ver Bueno, 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 bueno Me gustan las tres opciones Sí En las tres me siento feliz Pero bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver Me voy a quedar con la de los niños Y luego vengo a cantar, ¿vale? Gracias Yo estaba diciendo en este momento que Isabel Pantoja, efectivamente, yo creo que es ya más que un mito, y además tan bella como se, que te sigue manteniendo estupendamente. Isabel, no, mi vida, ya lo sabes que yo te admiro desde que yo empecé en esto, que también casi empezábamos a la vez, tú lo que pasa es que te has disparado, has llegado a lo más alto y uno se mantiene aquí. Pero bueno, Isabel, se está en lo más alto, en la cumbre, pero yo imagino que cuando sales al tanto público, las piernas a uno le tienen que temblar, a mí me estaba temblando la lengua, las piernas a uno tienen que hacerle así también, ¿no? Sí, bueno, eso es inevitable, por lo menos, yo creo que a todos los artistas, ¿no? El salir hacia el público es la responsabilidad que conlleva eso, y te tiene que temblar absolutamente todo, hasta que pisas el escenario, es la responsabilidad porque quieres hacerlo cada día mejor. Claro, y antes de que te tiemblen las piernas, ¿haces algo? No sé, porque Andoni, antes de salir hija mía, ha hecho de todo. ¿Sabes qué? Pues aparte de que te maquilla, tu maquillador, te peina tu peluquero, tu sastra, te arregla, todo eso, hay veces que me dan ganas de salir corriendo, sí. Pero normalmente no lo suelo hacer, ¿no? No hay ninguna manía. No, no, no tengo ninguna. Hace muy poquito, escasas semanas, no sé, dos, tres semanas, Isabel ha batido un récord más. Además, a mí me ha llenado de mucha ilusión, me ha llenado de alegría, porque ha sido en mi tierra. Llenar el Palacio de los Calduna es casi imposible. Sí, ¿verdad? Prácticamente imposible. Dos días, abarrotado, gente fuera, gente de Ermúa, de mi pueblo, llamándome, Andoni, no puedes tú hacer algo con Isabel, es que no la localizo, para conseguir una entrada. Y además me han dicho que les has hablado en euskera. Anda, sí. Veinte años yo allí y no sé decir bye. Ay, mal, lo he dicho. Pero tú has dicho cosas tremendas. Bueno, eh... ¿Qué les decías? Ay, ahora no me sale. Gabón. Sí, sí, por supuesto. Es que ricasco. Es que ricasco. Y la gente reaccionó. Y la verdad es que, bueno, ir a tu tierra es una maravilla. Verdad. Hemos estado dos días allí, que han sido impresionantes. Te dan ganas de quedarte, la verdad es que sí, porque cuando encuentras ese público, dices, no, no sé, es que no voy a encontrar otro igual, ¿no? Y luego vas a todos los lugares donde hemos ido a cantar con Enamorate conmigo y ha sido precioso, porque en todos ha sido un éxito rotundo. No hay billete en ningún sitio donde vamos, pero en Bilbao me he sentido muy feliz, muy a gusto. Quiero mandar un beso muy fuerte a todo Bilbao, a todo San Sebastián y a Joseba. Gracias. Bueno, entonces ahora, si ustedes nos permiten, vamos a despedir a Isabel para que se cambie de vestido, se ponga otro vestido maravilloso que ella lleve, porque va a estar con nosotros a lo largo. Y no dejamos que se vaya, ¿no? Yo vengo, yo vengo. Ella viene ahora. ¡Puede un aplauso, Isabel! ¡Venga, guapa! Vale, perfecto, Isabel, guapa. Hay que ver... ¡Uy, uy, uy, uy! Que me caigo, que me caigo, como miedo de la emoción. Hay que ver qué guapa está. Bueno, pues... Está preciosa. El espectáculo continúa, claro. ¿Y cómo continúa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Catatá! Seguimos. ¡Venga! Seguimos. ¡Enroces sensacional! Yo estoy sensacionalmente divertido y encantado de la vida estar con este público, por supuesto. Yo también, yo también. A ver, dime. No, no, dime tú. ¿Dime tú? ¿Me decías tú? ¿Qué tenía que decir yo? ¿Corazón? Pues... Lo del público, el público. El público, la verdad, que es maravilloso. Puedes decir que estaba el público. El público... ¿Sabes lo bueno que tiene el público, Marc? El público nunca se deja manipular. El público es muy listo. ¿Sabe lo que ven? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que yo te lo digo. Te digo, no, estoy pensando lo del público. Si el público era... Se dejaba manipular o no. Porque, oye, cuanto más hablan de ella, más se la quiere. ¿Y sabes lo más importante? Que el público es muy listo. Y saben dónde tienen que ir. Cuando ella va a actuar, allá donde vaya, se llenan los estadios, los teatros, los recintos, cartel de no hay billetes, lo hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir. No nos cansamos de ello. Es que, de las artistas, únicamente nos tendría que importar su carrera artística y no su vida personal. Sí, pero a veces, desgraciadamente, creo que no nos van a hacer caso. Siempre están... Un momento, un momento, un momento, un momento. No. Un momento. No. Sí. Me niego yo. Vamos a... Andoni. No, no, me niego. Andoni. No te pierdas, no te pierdas. Andoni, no te pierdas. Andoni, que esto es muy grande, no te pierdas, hijo. ¿Qué quieres ahora? Está muy alto de todo. Espérate un momento, es que he salido... Andoni, vais, vais, vais. Relájate, 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 no merece la pena, Andoni. Andoni, tranquilo, tranquilo. Venga, voy a respirar. ¿Qué es que he salido a hacerle un versito a nuestra invitada? ¿Y qué? ¿Y quieres recitarlo? Hombre, lo quiero recitar, si ustedes me lo permiten. ¿Me dejaron chiquirrita de verdad? Sí. Ante el público no podemos decir. Hombre. ¿Están seguros? Vale, venga. ¿Será cortito? Es muy cortito, hombre. Será... ¡Ah! Que Dios nos pille, confesados. Venga. Vamos allá. Isa, va por ti. ¡Ay! ¡Torero! A ver. Por favor. Venga, hombre, por favor. Lo que más a mí me enoja, me cabrea y me anonada, es que no esté enamorada de mí, Isabel Pantoja. ¡Poeta, poeta! Lo ha machado, ven aquí. ¡Poeta! ¿Y esto lo has pensado tú solito? Yo solo me lo he hecho ahora. ¿Cuántos meses has estado para hacerlo? Dos años y medio. Bueno, nada. Pero quédate aquí, porque ahora hay que presentarla como ya se merece. Déjalo. Queridos amigos, con todos nosotros de nuevo, Isabel Pantoja. ¡Poeta! Cuando me miras, me pones tan encendida. Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes, como un imán, me retienes y no me suelto. De lo bien que tú me quieres, siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor, locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Y qué mejor? Tú me conoces, como jamás me supo nadie. Y así me llevas, de una mirada por el aire. Y aunque me digas, que eres lo peor que me ha pasado. Veneno, así es mi vida. Así es mi vida, y no consulto si es pecado. Veneno, siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor, locura. Por este amor, locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Y qué mejor? Veneno, aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor, locura, aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres mi veneno, Isabel. Eres mi veneno, Isabel. Muchas gracias, Andoni. Qué gusto, qué placer tenerte con nosotros, disfrutar. Dos temas ya, nos has cantado dos temas ya, pero estábamos ahí detrás todos diciendo, ¿y la copla cuándo nos va a cantar, Isabel, esta noche una copla? ¿Nos vas a cantar una copla? Por supuesto, yo no me puedo marchar esta noche sin sacar mi bata de cola. ¡Oh, ese pedazo de bata de cola! Así, que no se muevan de ahí, ni de aquí, ni de sus casas. Ni de sus casas. Entonces, hacemos una cosa. Dejamos a Isabel que se vaya a poner esa bata de cola y todos los expectantes estaremos aquí esperándote. Venga, cariño, gracias. Te quiero, guapa. Gracias. Andoni, hemos comenzado el programa a lo grande, como además merecía la ocasión, y no lo podemos terminar si no es con un broche de agua. Una noche como esta, una noche tan sensacional como es este programa, tiene que acabar a lo grande. A lo grande, yo creo que ella está en su mejor momento artístico, sin duda. Le dicen en los conciertos, ¿qué le dicen? ¡Ay, le dicen guapa, linda, viva la madre que te parió, que además la he visto porque está ahí detrás! Le dicen de todo. Le dicen de todo, vamos a decírselo también nosotros, porque nos prometió copla, nos prometió bata de cola. Y aquí está Isabel Pantoja. ¡Un aplauso! ¡Bautizado! ¡Bautizado! Le dicen de todo, vamos a decírselo también nosotros, porque nos prometió, que 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 nos prometió. Le dicen de todo, vamos a decírselo también nosotros, porque nos prometió, que nos prometió, que nos prometió, que nos prometió. Le dicen de todo, vamos a decírselo también nosotros, porque nos prometió, que 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 nos Y lo mejor de mi Sevilla, tierra de gracia gitana y la luz de Andalucía va en mis ojos de sultana. Sevilla, torre del oro, Giralda y Guadalajara y Cris. Tierra bendita, calora, porque vale un tesoro y aire en mi cañil. Sevillana, soy sevillana, es la tierra en que nací, del mundo la sobrana. Por ser mi tía rajitana, la cuna del Ocañí, la cuna del Ocañí, ay, sevillana, ay, ay, ay. Por ser mi tía rajitana, la cuna del Ocañí, la cuna del Ocañí, sevillana, ay, ay, ay. Por ser mi tía rajitana, ay, 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 ay. Por ser mi tía rajitana, ay, 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 ay. Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Bueno Pues qué pena, pero se acaba Se acaba Pero las promesas se cumplen Nos prometió Isabel Copla Bata de cola, cómo mueve la bachara Cómo lo ves Se hace lo que se puede Bueno, pues qué mejor broche Para acabar la noche sensacional Que Isabel Hasta aquí la primera noche sensacional Pero la semana que viene Más Más humor, más sorpresas Más premios, más de todo Nos vemos la noche, en la noche sensacional La semana que viene, noche sensacional Venga, un beso Gracias ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.